Aliste su depósito de agua para los quehaceres del hogar este sábado, pues la empresa de acueducto ha informado acerca de la necesidad de realizar la suspensión del suministro de agua por cuenta de operaciones propias de aguas de Barranca Bermeja. Desde hace tres meses empezamos a coordinar y a planear los trabajos que vamos a realizar el próximo sábado 16 de febrero, que consiste básicamente en actividades de mantenimiento, mantenimiento que está contenido en el reglamento de acueducto y saneamiento básico, el RAS, que establece principalmente para el tema de higienización, que debemos hacer lavado de los sistemas de almacenamiento, tanques de almacenamiento como tal y todo lo que son los canales de transporte y distribución del agua internamente y nos obliga que debemos hacer un lavado por lo menos dos veces por año. Desde tempranas horas Barranca Bermeja no contará con el servicio de agua este sábado 16 de febrero, por lo que la empresa entrega recomendaciones frente a la medida. Una vez que decidimos hacer esta parada activamos el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres y con ellos obviamente tenemos priorizadas las entidades que son de alta vulnerabilidad. Ya tenemos establecido ese plan de contingencia para que en caso de que se requiera le podamos suministrar el recurso a estas entidades principalmente y obviamente otras que lo requieran. Recuerde que la suspensión será entre 5 de la mañana y 5 de la tarde, para lo cual recomiendan solo recolectar el agua necesaria para hogares y empresas en Barranca Bermeja.